Gracias, gracias por quédame. Muchísimas gracias. Gracias por los regalitos también de mi gente. Apóyeme mi gente hermosa, mándame regalitos para que recupere mi dinero que deje en la otra cuenta. Van un 4.52 conectado. Lucio, hola, hola para la noche. Así, así hacen cuando toman opepsi, ¿ve? ¡Hazme! ¡También es el güiro! ¿Y qué pedo que hay? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Rigo. Hola, Titi, soy tu fan de Gracias. ¿Necesitas algo ese? ¡Ya! Gracias. Pues aquí estoy tomando mi vasito de agua ahorita. Hola, mi amor, Titi. Ya les cuento algo, ya mi cumpleaños, ¿qué me van a regalar, mi gente? Mándame. Mete la Titi. Usa la mierda. Un par de chelas. Ah, gracias, Rigo. Muchísimas gracias por un par de chelas que me ofrezcas. Bravo, me estás comiendo. ¿Qué dice? Nos divertimos mucho contigo en los videos. ¡Qué papá! ¡Qué papá! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo haces vos, papá? Ya. Uraladate. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, Dios! ¿Vos crees que yo te mire cuando haces así? Ponte a trabajar a las héroes. ¿Qué papá? ¡Ay, Dios! ¿Qué, mi amor? ¿Qué? Mi gordo. Ya, mi amor. ¿Y qué te regalé, Titi? ¿Dale un besito a tu papá? ¿Dale un beso? ¿Dale un besito? ¿Ustedes viven juntos o no? Ve, mire que... ¿Cómo hay? Claro que sí, mi vida, un punto, bueno. Hola, Titi. Hola. ¿Más? Titi y la lagartija. Ah, pero ahí la lagartija es la famosa. Como lagartija. Tira un beso. Tira un beso, nene, para todo el público. Eso. Tira un beso, mi panzón. Un beso para la muchacha. Tira un beso. ¡Dale un beso a tu papá! ¡Dale un beso, papá! ¡Dale un beso! ¡Ya! ¡Chuco! ¿De dónde son de aquí, Guatemala? Sí, sí, a los seres son hermosos. Con su hijito, gracias. ¿Qué, papá? Nene, más allá. La, la, la. Manda un regalito, patitito, gente. ¿Ya, papá, ya no? Ya, ya, ya. Ya, pues, ya. Se va a incomodar. Ay, Dios. ¡Dale un besito, papá! ¡Dale un beso! ¡Dale un beso! ¡Dale un beso! ¡Dale un beso! ¡Dale un beso, mi chiquito! ¡Mira! Siempre pidiendo de una manera o otra. Se va así a grabar, bien despierta, tí. A la serie no le da vergüenza estar pidiendo dinero. Ya no está pidiendo dinero, muchachos. Ay, le estamos pidiendo a nosotros. Tichito. Para Tichito. ¿De qué parte de Guatemala? De Santa Lucía, costumar guapas. Cuintla. ¿Quién? Con nueva copcepción. A ver, jabalí. La gente es bien metida. Bien metida porque en Irán están desmetichas ahí, opinando. Ay, bebé. Caen más. Ahí que pestear. Hay que pestear. Saludos, muchachos, Tichito. Hola. Uy, la otra vez. Tichito, mándale. Sara. Ey, saluda a nadie. Pues ahí le van a saludar a Dayan. Yasmín deja de escribir eso. Ay, ahí te importa. Sí, lo estoy viendo. ¿Quiere que me invite para las chelas a la aracelita? Sí, no te voy a decir que las aracelita. Porque lo que te regalas no se dice. Ay, yo no tomo mujer. Voy a decir que siempre dice así. Cuando vengan son para mí. Sí, sí quisiera ser sobrino al sobrino, ¿verdad? Muy hermosa ese trabajo. Yo solo leo los comentarios. Los que alcanzo a leer. Luchita, cés, suma. Ey, Titi. Al rato llego para tomar para... Para las caguamas. Ay, aquí le llamamos las caguamas a las gallitos. A ver si me gustan a mí. Les cuento algo. El Titi le hace mal a gallos, le agarra chorrío. Soba que so. No, vos. Quiero subir a ventanilla ese. Melisa Chay 2. Saludos desde Antiguo Guatemala. Saluditos ahí a la muchacha. Mucha increíble. Yo siento frío. Los miras porque quieres. No, nadie te... Eso sí es cierto. Ni quería agua. Agua a pex. Yo. Ah. Ya te me hago pex. ¿Quiere que le invites para las chelas a Araceli? Azucena. No, yo no tomo gente. Yo no tomo. Donde les puedo enviar una ayuda. Aquí. Es una... Ahí está mi TikTok. Donde puedo enviar una ayuda. Ahí está. En el canal están los números. Se pueden comunicar que quieran. Así es. Que no compre ahí. Disculpe. Sí, Tomas Araceli. Ya no tomo. Ya no tomo. No tomo. Ya no tomo. Sí, Tomas Araceli. Donde les puedo enviar. Así es con el canal. No tomo. Sí. Sí. Gracias. 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 Gracias.